Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Carly, espero estén súper súper bien, están teniendo excelentes lectoras. El día de hoy les traigo el book tag de los partidos políticos y hace muchísimo tiempo que vi este book tag en el canal de este Rodra Reyes, ya tiene muchísimo tiempo y pues igual le voy a dejar la info en la cajita de descripción. Se me ocurrió hacer este book tag debido a que el siguiente fin de semana se van a llevar a cabo elecciones para elegir el próximo gobernador del Estado de México aquí en la República Mexicana. Si tú no eres del país pues no creo que estés muy enterado de este asunto y pues dije ¿por qué no vamos a hacer este book tag? Hay que salir un poquito de la rutina, hay que hacer algo diferente y pues dije vamos a hacerlo. Es un hecho histórico, en esta ocasión se están disputando la candidatura dos mujeres y yo sé que me van a decir oye Carla pues qué felicidad, qué bonito. La realidad es que yo tengo un pensamiento un tanto extraño acerca de esta situación y no sé si esté bien o mal. Y es que cuando yo vea que en los partidos políticos hay más mujeres que hombres pues les voy a creer lo de la paridad de género y cuando un partido político esté liderado por una mujer les voy a creer un poquito más. Mientras tanto a mí me da lo mismo. Es que no sé pero yo siento que solamente ponen como imagen a las mujeres pues para darnos a la idea de que pues si ellos van a estar luchando por el bienestar de las mujeres en el estado por el cual se están disputando la candidatura y porque también tienen la creencia de que como es una mujer pues no va a ser todas las payasadas que terminan haciendo pues los hombres cuando tienen esos cargos ¿no? Pero bueno la realidad es que ha habido presidentas municipales que yo he conocido bien rato porque cuando hay dinero de por medio la gente desconoce sin importar el género. Y aquí en México la neta los partidos políticos han decepcionado muchísimo y estas candidatas pues están respondiendo ante presidentes de partidos políticos obviamente hombres y son gente que deja mucho que decir. Pero bueno para no hacer este vídeo más largo vamos a comenzar. Yo quería platicarles acerca de mi punto de vista que si no hablo de política y si me importa si me informo y pues quería hacer mi pequeña contribución en las redes. Pero bueno así que sin más vamos a comenzar ahora sí. Morena un libro que prometía muchísimo pero al final resultó ser una gran decepción. A principios del año me leí The Wrong Bride de Catalina Maura me parece que es la autora es el libro número uno de The Windsor que es así como que una abuelita en la familia que les arma como matrimonios a los herederos de esa empresa. Bueno de su familia heredera. No me da mucho caso. El caso es que prometía bastante el libro. Me llamaba mucho la atención. Era un libro que tenía proximidad forzada. Ya saben que yo no soy mucho de El Friends to Lovers pero con el matrimonio arreglado la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Aparte la portada es bonita. Me gustan las portadas con flores. Y yo cuando iba a la mitad del libro dije qué demonios estoy leyendo. De verdad que me decepcionó mucho. Los protagonistas no hacían más que hacer estupidez tras estupidez. Y me enojaba muchísimo porque yo decía oye. O sea no sé. Pero sí yo voy a elegir ese porque definitivamente me decepcionó mucho. O sea me dio muchísimo coraje. Y cuando lo terminé siento que descansé. Y cuando lo terminé dije no sé ni por qué lo terminé. Y no sé estoy loca porque me llama mucho la atención seguirle con la serie. Porque a lo mejor puede, puede que se recupere y recupere la fe en la autora. Pero bueno. ¿Qué más les puedo decir? Un libro que te costó muy caro, que te quitó el tiempo y no te gustó. Para esta consigna obviamente iba a elegir Prima Persona Singular de Haruki Murakami. Haruki Murakami ya saben es uno de mis autores favoritos. Es de los pocos autores hombres que sigo leyendo. ¿Qué libro que sale? Libro que leo. Y hoy de verdad que este libro me hizo hacer un coraje porque cuando salió estaba creo que sí carísimo. Creo que ronda como a los 400 pesos mexicanos. Y eso para mí es extremadamente costoso. O sea los libros van de los 200 a 300 pesos mexicanos. Y este libro solamente salía de mi presupuesto. Pero era un compendio de relatos y a mí me encantan porque yo he leído más libros de relatos de Haruki Murakami y me encantan. Quedo súper satisfecha y feliz. Pero este libro definitivamente me quedó a deber demasiado. Además por ahí lo tuve que revender porque de verdad sentí que no podía estar en mi colección de libros de Haruki Murakami. Dije es una vergüenza y siento que él no lo escribió y no sé me sacó muchísimo de onda. O sea son relatos sin sustancia. Me dio mucho gracia y ya. Por eso les pongo. Pan. Un libro que aparenta que no pero está lleno de violencia. Para este voy a escoger una corona de huesos dorados porque no es que sea malo. Es que es un libro de fantasía ya o sea muy violento. No hay censura. Se parten la madre. Y llueven fregadazos. aviestra y siniestra. Sí está bien. O sea se están peleando. Es una disputa entre los reinos y hay muchas. Pasan muchas cosas ¿no? Pero realmente pasan cosas muy acá. O sea la autora escribe como como no. Hace parecer como que matan a la gente y a los protagonistas no les pasa nada. O sea les vale o es indiferente. Pero después yo estaba pensando así como diciendo oye Poppy mató a no sé cuántos soldados y Gastel también la parta madre a no sé cuántos soldados y dije no sé si sentirme bien o sentirme mal de que los protagonistas son un tanto insensibles y egoístas. O sea ya pensando frío. Pero sí. Por eso voy a escoger este libro porque también es uno de los últimos que he leído y sí lo sentí con mucha violencia. PRD un libro que ya no sabes de qué se trata exactamente. Para esta consigna elegí un libro que aún no he terminado y es Un told at night and day de Baesua. Este libro me llamó mucho la atención porque a mí me encantan los libros que están contados en un periodo muy corto. Un ejemplo de esto puede ser After Dark de Haruki Murakami que todo pasa en una sola noche y me encantó. Me encanta la narrativa como como cuentan tantas cosas en un periodo tan corto de tiempo y se supone que yo cuando leí la premisa de este libro también contaban que la protagonista se dedicaba a buscar a su mejor amiga en compañía de otra persona en el lapso de una noche. Sí, pero no. Y este libro ya no le estoy entendiendo porque está como que dividido en tres partes. Yo voy en la segunda y la autora nombra de una manera muy rara a los personajes de la historia. La chica trabajaba en un museo. Sí, como que apenas estoy cachando el verdadero mensaje que quiere transmitir la autora del que la protagonista está buscando algo pero no sabe qué está buscando y yo siento que más que nada es una como metáfora alegoría a tu propósito en la vida. Esta chica trabaja en un museo y después el museo cierra pero entre que te está contando lo que está pasando en el último día en el cual trabajó en este museo pues te platica cosas de sus amistades qué es lo que se le va cruzando en el día la gente que conoce hasta que tiene que buscar a una chica creo que está estudiando alemán con ella y no está en su casa y la empieza a buscar en compañía de otra persona o sea sí o sea es lo que dice la sinopsis pero tuve que llegar hasta los dos tercios del libro para entenderle más o menos porque ahora está contado desde el punto de vista de un hombre que la acecha y ella sí te cuenta de esa persona en la primera parte del libro pero como que como que estoy uniendo como que los hilos está en inglés no tiene traducción al español que para acabarla yo creo que por eso es que no logro como que entenderle muy bien al libro además de que no se suele ser muy repetitiva en ciertas cosas la autora y así como que sí ya entendí ya entendí pasa otra cosa pero bueno ese es el libro que voy a escoger Movimiento Ciudadano un libro fosfo para los que no sepan el origen de este meme actualmente es el gobernador y su esposa de el estado de Nuevo León anteriormente ella era una influencer creo que todavía sigue siendo influencer el caso es que él estaba hablando de algo muy serio iban en el coche y ella estaba transmitiendo en Instagram y estaba hablando él de algo muy serio creo que iban a ir a hacer algo de caridad o no sé que un compromiso de política y y esta morra en lugar de decir ah no sí vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro cambia de tema súper abruptamente como diciendo ah sí yo te viaja y dice yo veo mis tenis están fosfo algo así algo así fue el suceso que se terminó convirtiendo en un meme y por eso es que ligan este meme porque el gobernador de Nuevo León y su esposa pues son del partido movimiento ciudadano por eso nada más por eso creo que es lo más relevante que se ha escuchado en el partido y para este escogí dos la verdad es que me puse a buscar en toda mi estantería si tenía libros fosforescente pero yo siento que no creo que este rojo ni este como naranjita y escogí el segundo tomo de Ranger Reject próximamente voy a traerles la reseña de este manga es buenísimo y pinta para ser mi nueva obsesión de este año y también un reino entretejido de Tajere Mafi estoy muy feliz no pensé que lo iban a sacar tan rápido al español y ya tengo muchas muchas ganas de comenzar a leerlo entonces esperen reseñita redes sociales progresistas un libro que no sabes que está haciendo en tu librero para esta consigna no tengo una respuesta concreta no tengo como que un libro que yo digo no sé qué demonios está haciendo en mi librero yo qué hago yo libros los recibo de colaboración editorial y si los compro en este caso mangas o libros así es porque lo leí me gustó demasiado o un libro que sí de plano ya leí a la autora y lo quiero leer actualmente creo que no tengo un libro que no quiera tener en mi librero la mayoría ya lo leí y los amé o por algo pasé algún tiempo con esos libros que me encantaron y por eso están aquí pero libro que no quiero tener libro que me deshago de él ves el libro más estúpido que has leído en tu vida este partido político también fue todo un tema cuando salió para esta consigna escogí la hipótesis del amor pero cálmense sin atacarse todavía queda media hora de video amé mucho la hipótesis del amor es de mis libros mega favoritos creo que del año pasado hace dos años no me acuerdo cuando lo leí pero hay que reconocer las imperfecciones de las cosas que amamos yo quedé encantadísima con la sinopsis una vez que la leí pero ya leyendo el libro y entrando en contexto se me hizo algo muy tonto la manera en la que comienza el embrollo de la vida de la protagonista se me hace algo así como que cuando besa a su maestro de doctorado por la simple y sencilla razón de que es muy mala comunicándose con el prójimo y es que creo que obviamente si hubiera evitado todo el asunto todo el libro si hubiera hablado seriamente con Samika le hubiera dicho que ya no quería a su ex dejándole la vía libre pero no partido verde un libro del cual todos tus amigos o la comunidad está hablando pero a ti no más no estoy por terminar la voz de Archer y este libro lo he visto en booktalk y lo he visto muchísimo en bookstagram yo soy de consumir bastante bookstagram me encanta pues echarme un clavadito y ver que hay que es el libro del cual están hablando ahora cual es el libro que es la novedad y me he encontrado bastante con la voz de Archer vi que estaba en Audible y dije vamos a chutarnos a ver qué tal y la realidad es que me decepciono un montón me faltan como dos horas para terminar el audiolibro y si bien al principio pues me estaba gustando es la típica chica nueva que huye del pasado llega a un pueblo pequeño y se enamora de la persona se puede decir que más relevante de el pueblito o bueno que si es como que la persona más particular de ahí en este caso lo que a mí me estaba llamando la atención es que Archer es mudo y es que son muy pocos los libros que leo hoy en día donde pues algún protagonista o algún personaje cuenta con alguna discapacidad siento que debería de haber más libros que también tengan ese tipo de inclusión pero bueno y más que nada los libros de romance empecé a leerlo todo muy bien siento que es un libro con un instalo muy dudoso no sé eso fue lo primero y luego el caso es que se enamoran tan rápido y después Archer tiene una mentalidad de un niño porque nunca ha salido de su casa ha sido un ermitaño no tiene una madurez psicológica se podría decir mentalmente no es muy estable que digamos pero la protagonista ahí está y no digo que esté mal o sea ella cree que el amor lo cura todo y va a poder hacer todo por ella pero no sé como que no termina por convencerme me recordó a cuando comencé a leer el libro de Still With You yo leí ese libro porque decían que era un fanfic de BTS y o sea fue suficiente para engancharme o sea bueno más bien para hacerme empezar a leer el libro pero no me gustó por el hecho de que uno de los protagonistas no es mentalmente maduro y la otra parte comienza una relación con esta y se me hace como que un abuso a mí se me hace un abuso entonces de cierta manera lo vengo encontrando otra vez aquí en la voz de Archer Archer es mentalmente maduro y de hecho hasta ella le está enseñando cosas de adultos no sé como que no termina por convencerme no me gusta y dije bueno vamos a seguirle y después Archer no tiene un trabajo no tiene una educación para acabarla y ella dice no importa no importa no importa que me llene de hijos vamos a salir adelante en algún momento de nuestras vidas y yo así que no no me agrada la idea entonces es un libro que no me convenció yo siento que le voy a poner dos estrellitas porque realmente no no tiene lo que me prometían muchas reseñas y he leído he leído porque he visto que que les encanta que les llena de ternura que es un romance muy bonito que es no sé se me hace un tanto turbio el libro de hecho pero bueno ese libro va a ser el que escoja y bueno hasta aquí el book tag de el día de hoy espero les haya gustado ustedes coméntame aquí que contestarían en cada una de las premisas y de verdad que siento que es un book tag un poco hater porque la mayoría de las consignas pues son de libros que de plano no dieron el ancho la mayoría bueno la mayoría porque la hipótesis del amor la verdad es que sí me gustó mucho y los libros de Jennifer el armador también pues igual yo los animo a que ejerzan pues este derecho y obligación también porque no hay que elegir hay que ser partícipes de la democracia hay que informarnos y educarnos un poquito más acerca de la política que hay en nuestro país para poder tomar mejores decisiones no me reitero sin antes recordarles que tengo millones millones de redes en las cuales me puedes encontrar y también me encantaría montarles que se suscribieran al canal para que fueran parte de esta bonita familia lectora y pues ahora sí yo me voy espero estén súper bien esto se me ve que tengo sueñito espero estén muy bien cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos bye